Señores, si es Shaquille O'Neal que lo diga Bueno, miren, miren, miren quién es Sting Para los que están impresionados y no saben quién Mucha gente, ¿quién es Sting? ¿Y dónde están? Con Sting en que yo juego gol Búscame Tayden Salon Pero ellas bailan solas, ellas bailan solas en Chile Él le puso una canción al dictador Pinochet Sting me empezó a encantar, a gustar a principios de los 80 cuadras de Police Y empezó a hacer temas con preocupaciones sociales Mira, eso fue en Chile Aprendió español Y le dicen, los gorilas estaban esperándolo detrás Y le dieron 24 horas para salir de Chile Y a él no le importó Además pertenecía a Amnistía Internacional Esa era la música que yo escuchaba Y Sting va a estar aquí Yo prometí no volver al Estadio Olímpico Después de la experiencia Espérate, espérate De la multitud Pero yo voy para allá Oye, no solo es Sting No, va a estar Juan Luis Guerra Yo voy por Juan Luis Guerra y Sting Y Juanes Y Juanes Y Juanes, chévere, bien Y Residente Muy bien Y Residente Para mi gusto Residente Sting y Juan Luis Guerra que ya lo vi Pero Sting, señores Estamos hablando de uno de los artistas gigantes Del globo terráqueo La cartelera ese día es Juan Luis, Sting, Residente, Juanes Y posiblemente el dron de calle La expectativa es ¿Qué dirá el dron? ¿En qué momento saldrá? Mira, tú sabes que Los santiagueros tanquillados Eso de que Capitalia y cosas Capitalia no, pero está bien Eso es el nombre Sí, pero que Juan Luis no va a Santiago Y que yo cuándo Ya le tocará ir a la televisión Él va en coche Santiago en coche Residente Es el equivalente a Joan Manuel Serral La música urbana Sí, sí, sí Tiene preocupaciones sociales serias Yo también Señores, eso lo está organizando Juan Luis Y hablar Esos artistas fueron seleccionados por Juan Luis Porque además Juanes es muy cercano a Juan Luis ¿Cómo es? ¿Cómo? Que le baje algo Pues no, no le bajo nada Le mantengo ahí mismo Incluso a Rubén Blades Residente es el equivalente en la música urbana Tanto a Joan Manuel Serral como a Rubén Blades Residente Dice Aventura que le baje algo No, lo que pasa es que la lírica ¿Para qué lo conoce Joan Manuel Serral? No, no es La lírica de René es muy fina Es una literatura fina En forma de rap Es una mezcla de diferentes No, pero yo entiendo Yo creo que más Más yo le pondría con Rubén Blades Que con Joan Manuel Serral ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! Porque la lírica, la poesía de Joan Manuel Serral Es distinta Lo que pasa es Aunque sí, Joan Manuel también siempre Emergió con preocupaciones sociales serias ¿No? Y sus canciones no solamente eran de amor Si no eran sociales Pero Rubén Blades más social Que Joan Manuel Que Joan Manuel La poesía hermano No, pero búscate Mediterráneo por ejemplo La poesía La locura Los versos de Machado y Joan Manuel Serral está bien Está bien, está bien Eso está bien Ahora, yo como que la aportó al idioma Óyeme Si tú te pones a compararlo Le está haciendo un daño al otro Vamos a cerrar el tema ya Vamos a cerrar Vamos a cerrar Una, la dos Estamos hablando de Mediterráneo Eso no es Mediterráneo, señores Yo a los ocho años oía Mediterráneo A los ocho Ahí Iván Iván Óyeme, pero ¿y cómo es posible? No, pero déjame a calle 13 Ponme a calle 13 Ponme a calle 13 Tres, la tres, la tres La residente, la residente Me crié con Cristo Fermipana Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta En las parcelas de Trujillo Cuesta abajo en bicicleta La bici encima del barro Con un vaso de plástico En la goma Pa' que suene como un carro Recargábamos batería Con Malta India Y pan con ajo Nadie nos detenía Malta India Sí O sea, la de Domingo Bermúdez Sí Vete con Joan Manuel Un parque de Pelé Que se añore Que se conoce Y se teme Si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Esto es, mira esta Que es más parecida A lo de René De calle 13 La dos Dale a la dos El sistema te respalda Y los pajaritos cantan Y las nubes se levantan Cruza los dedos Y toca la madera No pases por debajo De esa escalera Bueno, el asunto es que Viene Sting Y yo voy a ir a verlo Había prometido No cosas multitudinarias Señor Mayor Pero Hay que ir a ver A Sting Señores Esos temas Cuando police Every break you take Y con sus esposos En soledad Esas son las madres De los hijos desaparecidos Del régimen de Pinochet Que subieron al escenario Ese día en Chile Un día Danzaremos Sobre esos tumbas Libre Un día Cantaremos Al danza Un día Danzaremos Sobre esos tumbas Libre Un día Cantaremos Y adolescencia Serán los temas De las fiestas De colegio En el Salón Ámbar Del Dominican Concord Y en Transición Después de esta ambientación musical de allá Transición por aquí Van Ruiz Este Este espectáculo Este espectáculo Y yo estamos discutiendo Qué raro Nosotros no estamos discutiendo Nosotros estamos raro ¿Por qué Carlos no ha venido? Están diciendo ¿Por qué Carlos no ha venido? ¿Y cómo tú comparas un poeta Del nivel Del calibre De Juan Manuel Serrán? Es un abusador Lo que es Iván Iván lo que es un abusador ¿Por qué no se puede ser? Oye No solo lo comparo Yo digo que el residente es más grande Abusando Porque él tiene el control De esto No es verdad Oye Una gente por el teléfono Va a creer que somos todos ignorantes Claro que sí Juan Manuel en su época Doctora El residente en su momento Hay un tema generacional Pero hay un denominador común El compromiso Lo único que yo veo común en ello Es la denuncia Y el compromiso Exactamente Es lo único Pero de la forma que lo narra Juan Manuel Serrán Poética Pero El aporte que le hizo al idioma Es cierto Tiene toda la razón Además ¿Cómo musicalizó los versos de Machado? Exacto Oye Y toda esa banda Y incluso me voy más lejos La canción más corta También me voy más lejos Tiene toda la razón Y van que no abuse Se sube abuso No, pero tiene la razón ellos Yo sigo insistiendo ¿Con quién tú puedes comparar Con esa rara? Con Sabina Sí ¿Cómo tomas esto? Sí, está bien Pero espérate Pero no me lo comparas Con él que está Carlos Pero espérate Pero tú eres loco Pero no, no, no Está bien Espéramelo con Sabina Yo no solamente Pero no con Calle Frese Pero óyeme Oye Es que lo vas a penalizar Muy bien, muy bien Muy bien Ok, muy bien Muy bien No solo Bájale un chiste No, no Yo No, no Tranquilo Porque el que tú vosé No quiere decir que tiene la razón Y yo insisto ¿Quién es tú? No, yo ¿Quién es tú la razón? Yo insisto Comparando a Calle 13 con Juan Manuel Serrat Calle 13 Oye bien Calle 13 es No, Residente ¿Por qué gritan esos niños? ¿Por qué gritan? Oye, oye Residente es más grande que Juan Manuel Serrat ¿Qué? Sí Oye ¿Qué pasó? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? No, insisto Perdón Cuidado que me tumbe el libreto Insisto y lo digo Es más grande que Juan Manuel Serrat ¿Cuánto mide él? Es más grande ¿Cuánto mide? Él tiene 6 y 2 de estatura El show sale para todos Saliendo para todos Para todos La tiene realidad Llego Carlos Vienen las comparaciones Más grande, Joan Manuel Serrat Y nos sentimos En buenas manos La grande, Residente Calle 13 Se hace de nuestra medida ¿Cuál de dos? Toma nuestro paso Y saca un conejo Elija usted De la vieja chistera Yo no es feliz como el niño Yo elijo a Joan Manuel Serrat Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que Y está tan bonita que Gracias por ver el video